Déjame reiterar, mi saludo, mi cariño, mi respeto de siempre a Francisco Sánchez. Ah bueno pues, él lo recibe. Flamante director de prensa del Teatro Regional. Miren, en el día de hoy el Colegio de Abogados sometió un habeas corpus a favor de Rudy Roberto Santos Ramírez. Él es el joven que apareció en un video, pues denunciando su ilegalidad como... La ilegalidad de su prisión. De su prisión, exactamente, por falsa acusación de violación contra la inquilina que quería evitar su desalojo del inmueble propiedad de él. Entonces dice el Colegio de Abogados que él tiene tres años, oye May, sin... Como preso preventivo. Como preso preventivo, sin nada. Atención a Zurún, Zurún Hernández, que lo veo muy mediático porque él quiere ser diputado de la circunscripción que le corresponde en la capital por la fuerza del pueblo. David, pero cuánto... Ahora quiere ser... ¿Y en cuánto partido que Zurún va a estar? No, en todo. Déjeme aclararle la situación de este ciudadano. Un chinchín, un chinchín. Zurún era del PRM. Después para ganar la presidencia de la asociación de abogados, se fue al PLD y ahora está la fuerza del pueblo. Venga acá, hay que ser... Es un vividor, un arribista. ¡Qué tránsfuga! En el caso de este muchacho, que se habla de un problema de alquiler, de inquilinato, entre él y una señora que le había alquilado, él y su madre denuncian que él está preso de manera preventiva, pero el Ministerio Público hoy mandó una información a los medios y aclara la situación de este ciudadano. Él no fue sometido por el problema de inquilinato. No, 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 no. Él tiene un caso de abuso de menor. Ah, porque aquí dice que... No es por ese caso que él fue condenado a cinco años. Él tiene un caso de abuso de menor. No sabemos en qué circunstancias o si fue una hija o hijo de la persona que le alquiló. Pero él tiene un caso por el cual fue condenado a cinco años. No tiene que ver con lo de la renta de su vivienda. A lo mejor se le vino de eso. Y él ejerció violencia en contra de una menor durante... Pero ¿cómo él está condenado? Si ahora dice que él tiene cinco años de prisión preventiva y todavía no ha sido. Tiene tres años de prisión por ese caso porque él fue condenado a cinco años. El caso de la violencia en contra de esa menor que pudo devenir esto producto del pugilato por querer sacar, la acción de querer sacar a la madre del inmueble. De ahí vino posiblemente esta situación con esta menor y la madre lo denunció y lo condenaron. Entonces él apela, hay un nuevo juicio que será conocido más adelante, pero él ya tiene una condena de cinco años. La verdad es que eso no se dijo en un principio. En un principio no se dijo. Y ahí se montó en la hora Zulun. La que se ve... Zulun se montó en la hora y presenta una vez corpus. Pero ya hay una condena definitiva. La que se ve muy bien calladita cada vez que habla. ¿Qué? ¿Cuánto habló Farideh Raful en la oposición y cuánto disparate hace? Ahora estás diciendo Farideh Raful. Habla del chantaje de los partidos. ¿Qué yo dije en el programa? ¿Ustedes recuerdan que yo le dije en el programa una noche? Los políticos dominicanos, y utilicé esta frase, no tienen tabaco en la vejiga. Sí, usted lo dijo. Porque deberían abstenerse todos los partidos de ir a las elecciones. Porque la forma no es la Junta Central Electoral que tiene que poner forma, condiciones, manera y cómo se vaya. La Junta, la que tiene que velar porque el proceso sea diáfano. Sí, porque la Junta es como una, sirve de monitor. Pero seguro. Pero no debe de decidir. Como juez no debe de decidir nada. Tiene que transparentar. Y tiene que tener, la Junta tiene que tener credibilidad y confianza. Entonces no puede haber, usted maneje un lío entre los partidos y la Junta Central Electoral. Porque la Junta tiene que hacer lo que los partidos deciden. Pero seguro. Porque los partidos que tienen que, tienen que juntarse. Como tú decías, tienen que unirse y ver de qué forma queremos las... Lo que me da pena de Farideh, que ella siga haciendo, diciendo una cosa y haciendo otra. Donde uno entiende que esa señora debe tener, debe practicar lo que se llama la coherencia. Porque con tanto que ella habla y ese gallito y tanto que... La verdad es que este tema es de interés para el PRM. Pero David... Como le dije la semana pasada, es un cubo que el PRM le quiere echar a ese grupo, a ese grupo que se fue con ellos porque le ofrecieron villas y castillas y le dieron dinero. David. Ustedes van a ser candidatos, ahora no, ahora se pueden zafar y decir, ah no, la Junta dijo que no se puede reservar tantas candidaturas. David, David. Tienen que competir ahora. Es que en las elecciones... Pero ¿cuál es el plazo? ¿Cuál es el plazo? Pero óyeme. Es que en el 19, antes de las elecciones del 20, eso pasó. Que el PRM quería, que él quería lo que quieren los partidos de oposición ahora. Era lo que quería el PRM en el 19. Entonces ahora están haciendo otra cosa. Están haciendo lo que hizo el PLD en el 20. Así no podemos avanzar, así no podemos hacer política. No, porque todo aquí está su conveniencia. Cada día los políticos se desacreditan más. Y como Faride que peleó en el 19 para que fuera en contra de esa sentencia, ahora ya está peleando y dice que es un chantaje de los partidos. Opa, entonces era un chantaje lo del PRM en aquella ocasión. No, hombre, así no. Los partidos deben ponerse de acuerdo. Que son los actores del proceso. Los actores del proceso, los únicos que tienen que ponerse de acuerdo. Y la junta lo que es el árbitro del proceso. Así es que comiencen a elegir. Las reglas están escritas y hay leyes y procedimientos establecidos ahí. Ellos tendrán que ponerse de acuerdo porque los plazos para la organización y el montaje de los comicios del año que viene son fatales a partir de ahora. Por eso la premura de las reservas, porque debió hacerse el año pasado. Y la junta se quedó ahí bailoteando. David, pero las elecciones municipales. Ya son a febrero. Las municipales son en nueve meses. Sí, en febrero ya son. En nueve meses son las elecciones municipales. El plazo que debió cumplirse en diciembre del año pasado. Y la junta central electoral se quedó en el aire. Perdón, antes de irnos, ya anunció la presidencia de la república las licitaciones para el fideicomiso de la autopista del ámbar. Mírenlo ahí. Que va a conectar a Santiago con Puerto Plata en aproximadamente 30 minutos. Ahí, pero eso va a ser una obra grandiosa. Va a conectar la circunvalación norte con Montellano. Me imagino que va a ser por ahí por Montellano. No tengo el trazado exacto ahora mismo. ¿Y tú sabes a dónde va a llegar esa autopista cuando llegue a Puerto Plata? Frente a donde está el complejo turístico Playa Dorada. Ah, en Playa Dorada. Ahí es que sale la autopista del ámbar. Pero eso va a ser maravilloso. No han podido terminar el puente de Cangrejo que se cayó hace un año. Están hablando de una autopista que cuesta todos los millones del mundo. Charlatán. ¿Cómo que charlatán? Están trabajando ya ahí. Pero el puente de Cangrejo de Sosúa se cayó hace un año. ¿Pero cómo lo acerco? ¿Quién le va a hacer caso a un puente de Cangrejo? Hermano, están trabajando en eso también, hermano. Lo que pasa es que tú siempre le pones la quinta pata al gato.